buen día buen día cómo andan amigos bueno seguimos con los viernes tutoriales y hoy les traemos un tutorial que es fundamental para la pesca de pejerrey embarcados hoy les traemos miren el cebador de entre juncos miren lo que es esto una maravilla así que se quedan miran el videíto y después me comentan qué les pareció y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y sinceramente no tiene falla. Anda espectacular. Solamente cada tanto hay que pegarle una lavadita con agua caliente. Pero hay por el aceite que se solidifica y se puede llegar a tapar el piquito. Pero es una cosa que pasamos un escarbadiente o un alambrecito y ya está. Se soluciona. Pero anda espectacular. Así que bueno, vamos a arrancar a hacerlo. Bueno, vamos a arrancar. Lo que primero necesitamos, vamos a agarrar dos tornillitos. Este sería el paso más complicado. Que es perforarlo a lo largo, de punta a punta. Al tornillito, con un taladro de banco es muy sencillo. Pero bueno, con un taladro de mano se complica un poquito más. Vamos a agarrar una pinza perro. Lo ideal sería una morsa, pero acá no tengo. Así que vamos a agarrarlo con la... Para que no se mueva, más que nada. Ahí estamos. Y con una mecha de 2 milímetros y medio, yo lo hice con mecha de 2 milímetros. Es un poco más frágil la mecha. Y lo hice con mecha de 3. Algunos con mecha de 3 me salió bien. Pero por ejemplo, me pasaba esto. Que se me salía. Porque no tenés mucho margen de error. Entonces una de 2 y medio te da un changui más. Así que bueno, vamos a arrancar a perforarlo de punta a punta. Con mucho cuidado. Despacito. Entonces esto lleva tiempo. La idea es que no se queme la mecha. Y que vaya lo más derecho posible. Bueno. Ahí tenemos. Así tenemos que hacer 2 tornillitos. Ahí quedó. A ver si se puede ver. Ahí quedó perfecto. Y bueno. Así vamos a hacer 2 tornillitos. Una vez que tenemos los 2 tornillitos ya agujereados. Agujereados. Vamos a agarrar una botellita de esta de bebida isotónica. A mí me gusta más este modelo de botellita que este. ¿Por qué? Porque tiene mejor para perforar acá y para poner un precinto. Como esta parte más finita. Me gusta más esta. ¿Se puede hacer con esto? Sí, tranquilamente. Lo importante es que la botella que vayan a usar tenga la boca ancha. Primero porque es más fácil para poner el aceite. Y segundo porque con las botellas de tapa común es muy chiquitito. Entonces el tornillo va a quedar muy justo. Y con esto tenemos un lugarcito más como para poner todo lo que tenemos que poner ahora. Bueno. Vamos con el siguiente paso. Vamos a cambiar la mecha. Vamos a agarrar una mecha de 6. Creo que esta es de 6.25. Si no me equivoco. Si, de 6 milímetros, 6.25 va a andar bien. Y vamos a perforar en el centro de la tapa. Vamos a perforar. Ahí viene en el centro. Vamos a sacarle la rebarba. Y vamos a poner un tornillito. Pero un tornillito con una arandela primero. Primero ponemos una arandela común. Así. Y después una arandelita de goma. Que entre bien justito. Si. ¿Por qué? Porque esta arandelita de goma lo que va a hacer es que no se filtre el aceite. Ven que entra bien bien justito. Y todas las arandelitas van de lado adentro. Ponemos bien ahí. Una torquita. Esto es muy sencillo. Lo que más tiempo le va a llevar. Es hacer los agujeritos de los tornillos. Que la trae charlando con el carpincho. Me dice. ¿Y por qué no lo haces con un? Con un pico de. De cámara. De bicicleta. De las de antes. Y es una buena idea también. No lo probé. Pero es buena. Así que para aquel que tenga. También hay que conseguirlos. ¿No? Para aquel que tenga. Por ahí lo puede. En vez de hacer los tornillitos. Lo puede reemplazar. Por los picos de eso de. De las cámaras viejas. De los picos de antes. Bueno. Ahí está. Ahí apretamos bien. La idea es que la. Que la arandelita de goma. Haga presión. Medio que se. Se aplaste un poquito. Para que no filtre el aceite. Y bueno. Siguiente paso. Vamos a agarrar. Yo ya lo tengo. Acá. Cortadito. Unos pedacitos de. Caño cristal. Después. También. Ahí en la. En la lista de materiales. Voy a dejar la medida. Y. Vamos a sacar el tanadro. Y lo que vamos a hacer. Vamos a darle. Un poquito. De calor. Ya sea con un encendedor. Con una pistolita de calor. En una de la. De los extremos. ¿Para qué? Para poder. Para poder ponerlo en el tornillo. Y poder moldear la rosca. Bien. Una vez que. Ahí está un poquito caliente. Le vamos a poder ir. Ahí está. Ven cómo se va formando la rosca. Una vez que entra. Ahí. Vamos enroscando. Voy a hacer un poquito de fuerza. Pero. Ahí está. Ven cómo entra. Ahí se le arma la rosca. De al lado de adentro. Y. No va a perder. Una sola gota. De aceite. Esto va ahí. Y. Lo vamos a agarrar acá. Con un precinto. Lo agarramos con un precinto. Para que siempre esté con la. En la misma posición. Y no. No tener problemas de que. De que se nos caiga. Alguna gota de aceite. Ahí está. Lo apretamos un poquito. Para no estrangular la. La manguerita. Así tiene que quedar. A ver si se ve ahí. Perfecto. Y lo mismo vamos a hacer. Con la tapita. Si. Agarramos. Un pedacito. Más cortito. Le vamos a dar calor. Si. Una vez que se empieza. Sobre todo para. En la punta. Para que después vaya tomando la forma de la rosca. Ahí va. Ahí se va formando. Vamos apretando. Se va formando la rosquita de la de adentro. Se pone un poquito duro. Tira. Ahí está. Así quedó. Nos quedó un pedacito. Que ahora. Le vamos a dar calor. Para que. Pues yo necesito que se cierre. Apenitas un poquito. Ahora cuando se enfría. Vamos a poner. Una de estas canillitas. Que son para. Hidroponias. También se usan en los acuarios. Se venden en las casas de. Que venden. Cosas de acuario. Así que. Con esto. O ahora voy a mostrar una alternativa. Que es mucho más fácil de conseguir. Mientras se enfría esto. Un regulador de estos. Que. Que se usan en los sueros. De una ruedita. Ahí. Uno la sube. Y se va apretando la. La manguerita. Entonces va cayendo más lento la gota. Esto es muy fácil. Lo voy a mostrar. A ver. Voy a desarmar. Lo que hice fue. Cortar. El tornillo. El mismo tornillo. Que. Que usamos. Lo corté. Le puse un pedacito de. Del mismo caño cristal. Que venimos usando. Y adentro. La manguerita que viene. Porque esto es así. Cosito de suero es así. Viene con la manguerita más chiquita. Más finita. Pero entra justo. Justo. En el caño cristal. Así que le puse el. Le puse la manguerita por adentro. Entro a presión. Y. Lo que hice. Poner la canillita. Ahí está. Si se le llega a tapar. Lo desarman. Un cachitito. Y lo. Y como es. Y lo. Ahí está. Le dejamos un cachitito de manguera que salga. Lo desarman un cachito. Y lo. Lo destapan. Con un escarbadiente. Con agua caliente. Porque suele taparse. Porque el aceite. Este. Se solidifica. Con el frío se solidifica. Bueno. Nosotros el pejerrey lo pescamos. Por lo general. Cuando hace frío. Así que también es una alternativa. Que yo la venía usando. Una alternativa más sencilla de conseguir. Estos reguladores de suelo. Así que bueno. Ahora. Vamos a poner la. La carillita. Que es muy fácil. Ahí se. 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 Se enfrió el. Cañito cristal. Y esto entra a presión. Y entra. Justo. Justito. Justito. Eh. Queda así. y ya está listo lo ponemos ya perfecto y bueno por último le tenemos que poner yo estoy usando estos mosquetoncitos de plástico pero pueden ser algunos que están de estos más grandes o como como éste es más grande también de plástico lo que hacemos es sencillo la parte más angostita acá más finita que es más o menos la mitad de la botella con un precinto también todos los materiales fáciles de conseguir económicos si lo ponemos y ya nos queda para sacar y poner del kayak de alguna embarcación de alguna soga de cualquier lado que lo quieran enganchar y ajustamos listo cebador terminado así nos queda bueno ya estamos listos para empezar a cebar esto funciona así ahí está cerrado está cerrado ahí lo vamos a abrir un poquito empieza a caer el aceite para adentro empieza a entrar el aire empieza ahí empieza a caer la gota si vamos a cerrar un poquito más ahí estamos abriendo ahí lo cerramos ahí lo cerramos tiene que caer una gota tranqui ahí se va llenando de a poquito la gota ahí está perfecto a esa velocidad tiene que caer la gota ve que se empieza a llenar de vuelta y no gastamos casi nada aceite esto le va a rendir un montón lo ponemos en el kayak y ya estamos listos para pescar tenemos la idea de la meta todavía no es sólo lo teníamos si no muchas veces empezamos con el tema no es todo aquí aquí no es todo no es todo